Bueno, una comisión del Congreso ha propuesto o aprobado la eliminación de los límites en las negociaciones colectivas entre el Estado y los trabajadores. Esto podría traer importantes y graves consecuencias. Vamos a conversar con Ricardo Herrera, abogado laboralista. Ya no solamente el Ejecutivo, doctor Herrera, gracias por estar con nosotros, se ha pronunciado, sino incluso Servir también ha señalado y ha recordado que el Tribunal Constitucional le puso límites presupuestales a las negociaciones colectivas. Es decir, esto tiene que tener evidentemente un techo. Su opinión al respecto, por favor. Bueno, Enrique, buenas noches. Efectivamente, el Tribunal Constitucional hace algunos años, en una sentencia de acción de inconstitucionalidad contra la ley Servir, declaró parcialmente inconstitucional esta ley en algunos aspectos vinculados a la negociación colectiva. Pero reconoció que la negociación colectiva en el Estado es sumamente particular. ¿Por qué? Porque debe ser, dice el Tribunal de manera textual, respetuosa con el equilibrio presupuestal. ¿Qué cosa es el equilibrio presupuestal? Tenemos que remitirnos al artículo 77 de la Constitución, que tiene tres oraciones muy claras al respecto. En primer lugar, dice que la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto público. El presupuesto asigna equitativamente a recursos públicos y su programación y ejecución responde a criterios de eficiencia en función de las necesidades básicas y de descentralización. Entonces, lo que tenemos es un Estado que es un gran empleador que debe asignar recursos públicos para mejorar los ingresos de sus trabajadores, teniendo en cuenta el equilibrio presupuestal. Es decir, que no se puede exceder en cuanto a lo que es razonablemente realizable en materia de incrementos de remuneraciones o de beneficios laborales para sus trabajadores. A diferencia de un empleador privado, que puede acordar con sus trabajadores a través del sindicato o de una delegación de trabajadores en una negociación colectiva, los incrementos que buenamente quiera. Y definitivamente, si no se llega a un acuerdo en trato directo ni conciliación, sea el Estado o sea el sector privado, cabe la posibilidad excepcional de un arbitraje que en el caso del Estado también tiene que regirse por las pautas del equilibrio presupuestal. Ahora, porque la otra advertencia es que efectivamente una eventual ley como esta dispararía en los arbitrajes. ¿Es cierto ese riesgo? Bueno, lamentablemente la historia de los arbitrajes en el Perú, que aparece en el año 93 con la entrada en vigencia de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y empezó con las empresas del Estado sujetas al régimen de la actividad privada y después se extendió a otras entidades públicas, ha sido una historia lamentable en términos de irresponsabilidad frente al fisco y sobre todo sin observar el equilibrio presupuestal. Hay ejemplos de entidades públicas que han sufrido laudos que han otorgado incrementos salariales o bonos por cierre de pie o que son bonificaciones anuales que se dan por negociación colectiva, largamente superiores a la inflación, largamente superiores a la capacidad presupuestal de la entidad pública y sobre todo estableciendo algunas pautas como el derecho hereditario al puesto de trabajo, es decir, el trabajador sale de la empresa o entidad pública y su hijo herede del puesto de trabajo, volverán inclusive principios como el de la meritocracia y el acceso a la función pública únicamente a través de un concurso público de méritos. Bueno, bastante grave. Ahora, ya pasando a otro tema, en los últimos días INEI ha señalado que hay más de 700 mil limeños desempleados. El efecto de la pandemia era de esperarse, la pérdida de empleos formales ha sido bastante pronunciada y evidentemente la informalidad pues está absorbiendo buena parte pues de esta población. ¿Cuál es la tendencia que se puede esperar en los próximos meses con respecto al empleo y su recuperación? ¿O realmente estamos entrando a una nueva fase crítica por este lado? Bueno, yo creo que, como dicen muchos, la ley no genera empleo sino la economía, pero la ley puede ayudar a la generación de empleo. Yo creo que la reactivación económica va a ser lenta, unos sectores se recuperarán más rápido que otros, hay algunos que todavía no están en reinicio de actividades como todos los vinculados al sector turismo, hoteles, agencias de viajes, agencias de turismo, restaurantes turísticos. Lamentablemente eso se va a reactivar muy lentamente, al igual que los bares, discotecas, centros de entretenimiento, teatros, cines. Entonces yo creo que lo que debe evaluar el Poder Ejecutivo, y me parece que lo está haciendo ya, es pensar en tres tipos de medidas para ayudar a la reactivación del empleo. ¿Cuáles serían estas? La primera de ellas es el subsidio directo a las empresas, que es lo que ha anunciado el Ministro de Trabajo con Buentino, de cara a otorgar un subsidio por un tiempo determinado para aquellas empresas que contraten trabajadores en planilla, que es lo que más se ha perdido, el empleo formal. La segunda medida puede ser una medida de incentivo tributario a la contratación de minorías laborales, como por ejemplo los jóvenes, que son los que más han sufrido el impacto del desempleo. Ya de por sí, el proyecto de ley de empleo juvenil que presentó el Poder Ejecutivo en el año 2017 al Congreso, que lamentablemente no se discutió, contemplaba la posibilidad de que el aporte de salud, que es el 9% del sueldo del trabajador, sea asumido por el Estado durante un año o año y medio, dependiendo de la duración del contrato de trabajo del trabajador joven contratado. Y la tercera clase de medidas que se puede implementar, ya lo están haciendo España, Italia, Francia, Argentina, Brasil, es facilitar o flexibilizar la contratación temporal por un año o dos, para que cualquier tipo de labor, inclusive labor permanente, pueda ser contratada a plazo fijo. Porque claro, las empresas que puedan animarse a contratar a plazo, perdón, formalmente al trabajador, en planilla me refiero, pueden estar disuadidas por el hecho de la estabilidad laboral absoluta que tenemos en el país. Y eso evidentemente puede erradicarse como temor si es que las empresas tienen un marco normativo excepcional por la emergencia de un año o dos para contratar a plazo fijo. Eso va a darle más seguridad al empleador. Interesante. Ya tenemos claro, usted por supuesto está desde el lado como especialista laboralista, pero ya se va aclarando el panorama sobre cuántas empresas no van a poder, digamos, sobrevivir esta situación. Porque claro, hemos tenido iniciativas como la de reactiva, que ha dotado de liquidez a miles de empresas en realidad, y que les ha ayudado a sortear este temporal. Pero lo que se está señalando mucho es que todavía no se conoce el impacto verdadero de la pandemia y que todavía un sinceramiento se va a ver en los próximos meses. Sí, bueno, en el Perú hay más o menos 3 millones de empresas, incluyendo las pymes, formales e informales. Se calcula que cerca de 800 mil empresas, básicamente pymes, y en particular microempresas, ya no existen. Y una microempresa puede ser inclusive un negocio unipersonal, porque tenemos en el Perú lamentablemente un muy bajo índice de productividad. Las empresas no son productivas porque tienen economía de subsistencia. Entonces al menor impacto económico evidentemente quiebran. Sin embargo, creo que un indicador del mercado formal laboral va a ser que pase cuando acabe la emergencia sanitaria y termine las suspensiones perfectas de labores. Hay cerca de 31 mil empresas que han ido a suspensión perfecta de labores por cerca de 300 mil trabajadores. Y la pregunta importantísima va a ser, en enero, cuando acaben las suspensiones perfectas de labores, si es que esto ha sido una medida suficiente para que las empresas reanudan actividades con todos los trabajadores que estuvieron suspendidos o se van a ver forzadas a ir a reducciones de personal, a ceses colectivos. Y para eso va a ser muy importante el nivel de recuperación de la economía para ese momento. Vamos a ver qué pasa entonces. Muy bien. Para terminar, usted por supuesto que es abogado laboralista. ¿Se viene una tendencia incremental sobre juicios laborales? Sin duda porque para comenzar, por ejemplo, muchos trabajadores que están en suspensión perfecta de labores han interpretado equivocamente que han sido despedidos. O algunas empresas han reducido sueldos unilateralmente, desde el punto de vista legal incorrectamente, y eso también va a generar conflictividad laboral, ¿no? Sin duda hay un embalse de nuevas demandas judiciales que están en el Poder Judicial siendo tramitadas y lo que creo que va a ocurrir es que si en el periodo de un ronete hay 250 mil demandas al año en el Poder Judicial a nivel nacional laborales, seguramente tendremos 300 o 350 mil en lo que sea el 2021. Fácilmente. Ricardo Herrera, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Caracara con esta interesante información. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más. No se vayan.